Tutorial súper rápido para que te registres de manera correcta en la segunda vuelta del IPN. Paso número 1, ingresa a admisión.ipn.mx y después selecciona el periodo enero-junio 2024. Paso número 2, te vas hasta el punto 14 aquí abajito y seleccionas ficha de registro. Paso número 3, selecciona si vienes de una vocacional o vienes de otra escuela que no sea del IPN. Paso número 4, selecciona si no tienes CURB o si tienes CURB. Paso número 5, si tienes CURB, agrégala aquí y le das clic aquí donde dice validar CURB. Si no te sabes tu CURB, no te preocupes, vete a Google, ponle CURB y elige la primera opción. Luego seleccionas datos personales, llenas todos tus datos personales, seleccionas no soy un robot y ya que se ponga verde, le picas aquí en buscar. Y listo, esta es tu CURB. Paso número 6, verificas que tus datos sean correctos y le picas aquí en continuar con la solicitud. Paso número 7, llena todos los datos generales, dirección, contacto y estadística y luego le das clic aquí en continuar. Paso número 8, llena los estudios previos de nivel superior correctamente. Si no recuerdas cuál es la CCT de tu preparatoria, solo pon en Google el nombre completo de tu preparatoria, luego enseguida CCT y eliges la primera opción. Y aquí donde dice clave, esta es la CCT. Paso número 9, selecciona tus dos opciones de carrera. Recuerda que solamente puedes seleccionar una sola rama de estudios y por lo tanto esas dos carreras deben pertenecer a la misma área de estudios. Además, recuerda que tu primera opción de carrera será la que va a definir hacia dónde tienes que dirigirte cuando te citen para la entrega de documentos. Y una vez seleccionadas tus carreras, le picas aquí en generar número de fichas de registro. Paso número 10, dale clic al botón obtener ficha de registro y voilà, aquí está tu documento A o también llamado solicitud de registro. Después de este registro, lo que tienes que hacer es acudir al lugar y hora que te dictamina la hoja de registro. Y no olvides que tendrás que llevar este documento impreso, una identificación con fotografía en original y también el comprobante de depósito impreso, o sea, el pago que se tiene que hacer. ¿Tienes alguna otra duda acerca de la segunda vuelta del IPN? Házmelo saber en la sección de comentarios. Y recuerda que tengo un curso que inicia este 7 de agosto para que puedas ingresar al IPN en esta segunda vuelta. Para más información, mándame mensaje privado y te haré un descuento especial.